Este es el mensajerito TAN. Bienvenidos al verano MLS presentado por TAN. Yo soy Adriana Alonso, su mensajerito TAN. Estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles, donde los chicos y sus familias están disfrutando de una increíble experiencia de verano. Los chicos también tienen el chance de ser los primeros en probar los nuevos 7 sabores de TAN. Síganme, quiero saber qué les parece. ¿Qué te parecen los nuevos sabores de TAN? Me han gustado mucho. ¿Cuál es tu sabor favorito? Teresa. Todos. ¿Todos? Bueno, pues ¿están listos para jugar? Sí. ¡Vámonos! ¿Y qué piensan las mamás de los nuevos sabores de TAN? Muy sabrosos y con todas las vitaminas que tiene, perfecto para toda la familia. A mí me encantan los nuevos sabores. Mi favorito es el de fresa. Esto fue divertido. Jugar el juego que más me gusta y probar los nuevos sabores de TAN son deliciosos. Pruébelos. Soy Adriana Alonso, su mensajerito TAN. ¡Nos vemos! Visite el internet para más detalles. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!